¡Se nos fue el tiempo! ¡Qué tremendo esto! Podríamos estar toda la noche, pero esta es la última canción que me toca introducir. Una canción preciosa, que está también magistralmente a mi modo de ver interpretada por Andrés Opaso y Lali Yáñez, se llama De un tronco más alto. Es una canción con un texto que hay que darle un par de vueltas. No es tan evidente como otros textos. Es un texto profundo que habla de la cruz, pero de la cruz habla desde la esperanza. De un tronco más alto a la cruz le viene agua, sangre y vida de la misma muerte. De un tronco más alto, sabia, florecida, le ha manado a Cristo, del pecho una herida. Pero aquí es donde radica nuestra esperanza, porque el fruto de este árbol gusto a cielo tiene. Que la rama viene de un tronco más alto. Quien come mi carne, dice el Señor, por la rama llega al huerto del Padre. Este misterio que es el misterio pascual, como en la muerte se nos manifiesta la vida. Los arreglos de este disco son bien distintos al original. Aquí se aventuró con un ritmo más brasilero, que esperamos que les guste mucho, que también quiere sacarle brillo a esta lectura esperanzada de un texto que nos introduce en el corazón mismo de la muerte y de la resurrección de Jesús. Creo que cada uno de los que estamos acá queremos vivir este misterio. No solamente queremos gozarnos de la linda música, queremos apropiarnos de lo que significan estos cantos. Que ojalá este texto nos ayude a salir felices de este lugar, ojalá bailando y cantando al Padre Esteban sin fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.